Este día a las 10 de la mañana, Tariq, como estaba, la convocatoria se llevó a cabo la apertura de sobres para adjudicar el manejo del relleno sanitario a través de una licitación pública, donde solo participaron dos empresas, Constructora Universal e Invertlan. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, los medios han sido testigos de parte de este proceso que no ha finalizado. Esto solo es la recepción de lo que son las ofertas. Posteriormente se tiene que hacer una evaluación y luego hacer la adjudicación, que se tiene que hacer en tiempo y forma. Claro, en todos estos procesos invitamos, en especial todas aquellas personas que cuestionan o no creen. Esta es una municipalidad de puertas abiertas, pero bueno, qué mejor que los medios que vengan a presenciarlo y también a llevar estas imágenes y estos videos a toda la población de la ciudad de La Ceiba y al resto del país que los miren. El gerente financiero, Saúl Salgado, nos explica por qué esta licitación del manejo del relleno sanitario es diferente a la recolección de los desechos sólidos, donde a la empresa que sea ganadora solo se le pagará por horas maquinarias. Esta licitación, la licitación que tiene que ver con el servicio de maquinaria es diferente la modalidad. Es por eso que en las bases se puso un valor de referencia en horas, o sea, digamos, mensualmente manifestamos que cada máquina puede llegar a trabajar hasta 230 horas mensuales de forma de referente. En base a eso se presentan las ofertas y se presentan las garantías, pero eso no quiere decir que ese es el monto ofertado, ¿verdad? El monto ofertado va a ser o el monto pagado va a ser conforme al informe que presente el Departamento de Servicios Públicos de las horas máquinas trabajadas. Esto es diferente como fue el proceso de licitación del manejo de residuos, de la recolección de los desechos sólidos, porque acá fue un monto fijo. Tanto la empresa constructora universal como la Invertland ya tienen experiencia en el manejo de rellenos sanitarios en otras partes del país, por lo cual se sienten calificados para realizar el trabajo. La propuesta de nosotros ofrece la maquinaria, la ingeniería, la logística, capacidad financiera, capacidad técnica. ¿Cuántas maquinarias estamos hablando? Bueno, ahorita la propuesta lleva cuatro maquinarias incluidas, que son lo que piden las bases de licitación. ¿Tienen experiencia en el manejo de desechos? Sí, 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 nosotros manejamos los desechos de progreso, con la maquinaria en progreso y vamos a ver si podemos manejarla de aquí también. Bueno, una de las bases en las solicitudes es que tenemos que tener experiencia como tal para poder participar. ¿Cuántos años tienen ya? 17 años. ¿A dónde han trabajado? Nosotros hemos trabajado en la Alcaldía Municipal de La Lima, del Rosario Comayagua, Lloro, Llorito y en otras más. En cámaras, Leonardo Macoy, quien les informa, Rubén Boni.